La única granada que había es la Dispulso Ey, la de Dispulso, la que... ¡Ea, diablo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijueputa! ¡Vean! ¡Mira, supérame, yo me llevé tres camas! ¡Oh! Puso una trampa, hijueputa ¿Dónde aquí está el mapa ese del tesoro? ¿Qué mapa, cabrón? Un mapa del tesoro, dice Sí, el mapa del tesoro Mira el mapa del tesoro Sí Ah, pues no sé, cabrón Es que esa mierda es viejo Chico, cabrón Ya yo sé dónde está yo, que está por el pol Ah, Dios mío, ¿cuál es? Este... ¿Qué cabrón? Estoy diciendo el de las casitas Acá abajo de los jiquitillos ¿Cuál es carajo? Estamos rompiendo estas paredes Este cabrón se tuvo que haber ido para el carajo ya No le pusieron a bailar a uno Hombre, los bonés Me robó todos los cómplers Ya lo mataron a España Ay, qué rico Papi, chico, una shotgun blanca de verde que ya tenía, cabrón Si no era azul ni violeta Verde Y verdad, carajo, pusieron azul la cabrón Las escopetas ahora Sí, vamos No es por nada, papi, pero estás en una puntería con el sniper Yo estoy hasta cagado y todo, cabrón Yo creo que cuando se sentía un bala no se... Papi, yo me llevé, yo me... Voy a llevarlo, cabrón ¿Te acuerdas cuando te acercaste en otros días, cabrón, con el sniper? Yeah, that was nice A un metro, cabrón, como un metro No, no scopes era nada más que disparaste ahí y lo mataste sin puntar Es verdad, cabrón, y el que apuntó no fue Toma, cabrón Sí, eso yo lo he hecho, lo he hecho esa mierda, hombre Ha hecho, cabrón Yo vi nada mía, te estoy jugando, cabrón, por el tío motivado Papi, que cabrón, este... Que tú estás aquí de momento, papi, y tú haces así Y tú haces así ¡BOOM! ¡TAAA! ¡BOOM! 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 Que tú estás todo así en una casa, pero si yo hubiera el último, cabrón Y el tío que acaba de dar y tú acá ¡PAAA! ¡Dialu! Eso sería cabrón y yami Bien cagado ¡BOOM! Yo me... Yo me retiro a cuernes, cabrón Yo me retiro a cuernes Seguro que lo he visto, papi Yo también lo he tirado a esos locos Ninja siempre lo está haciendo El tío que me tiró a... El... Cabrón, ninja, se jazó uno ayer Ese... Se subió un highlight ayer Y... Y lo ganó Iba subiendo, construyendo El tío que está frente El... El... El saco de la knife, lo iba más que para sustar, ¿verdad? Para mirar para atrás Lo apuntó, cabrón Tiró el tiro, miró para atrás cogiendo Y... ¡BOOM! Se lo pegó, cabrón El tiró el tiro y como era lejito, miró para atrás cogiendo Ah... Como que... Viró como dos segundos y tú y lo pegó ¡Oh! Si yo... Lo tumbó, cabrón ¡Mai no te salió cogiendo! Niño, se salió cogiendo y todo, cabrón Te quitamos bien por el puto a coger Ay, es que te que te cobrirte, cabrón ¡Ea, cucheta! Este cabrón puto trampa, amigo, llorón, hijo de puta Parapapapa 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 Chicos, pero esta mierda de cambiar las cosas ahora está bien lenta, Yogi Vamos a estar al contra, cabrón Chicos, lo de cambiarla para las pistolas, para cambiar así de momento para otra cosa, está bien lento Está bien lento Yo no puedo mirar Si Te veo, amigo Bueno, no sé de esta partida, entonces Ay, cabrón, te bajaste, chivero Mira, acá hay hue puta, estás cagado Ay, pero este cabrón, que mucho huye, cabrón No se va a ir con el sniper, cabrón Yo no se va a ir con el sniper y te quiero matar así a los locos Hue puta Este cabrón Mucho huye, hue puta Pero yo se pasa ahí arriba, huevicho ¿Ah? Se pasa ahí arriba, tanto poca Pues, yo sé que ustedes van a vaciar esas casas, si yo me vine para acá a coger madera Wow No tengo nada, aunque cogiendo madera aquí Y marcando las cositas estas Pues, ahora voy a tener algo porque me cuente una casa Toma Ya maté a uno Hue puta IMPOSIBLE HUE PUTA IMPOSIBLE No, me gusta por ahora, pero no sé Es muy raro Se me hace más fácil matar con el sniper este de Kato Con el de casa, cabrón Obligado Ah, hecho, sí, cabrón Mil veces, cabrón Es más fácil Carga más rápido Para allá y le dieron a uno, o caí en la trampa En acá, hay hue puta, pero por qué huye, cabrón Ay dios, lo que me coja este cabrón huevo Por qué Toma cabrón, te pegué Aguanta que llegó trampa Toma Pero caíste cabrón Uh, me pegó el higüe puta Ahí, ahí me puso a brindar la luz ahhh Ya la tierra joder Me quedé aquí y pegaron El teléfono Donde está el chavo ¿Cómo a tal vez este? Ay pusieron a bailar el t Penguin ¡Ahhh jajajajajajajaja ùxxxx2 Addroz, si te cojo con eso, papi Te voy a poner a brincar Para bailar la bomba Para bailar la bomba No se necesita una poquita desgracia Ay cabrón como no te pegue Igual a grampu Lama Tím 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 Lá Tím No Tím Tím eso aqui? ahi esta jugando ay yogui, se me pegó la mierda esa tuya cuando estas huyéndole a alguien te haces un chorro de piso y jodienda pues tuve que hacerlo cabrón para pillar el cabrón que me estaba persiguiendo porque tenia tenia poquita vida cabrón uh este cabrón me pegó este si que me apuntó de verdad ahora se va a estar bufiado hay que jugarle yo y el proximo no pero este cabrón tiene la puntería con ese sniper ha hecho sin dar ready si pero me gustaría jugar con ustedes cabrón sabe lo que hizo ahorita cabrón que pase uno hay uno aqui muerto muerto buena cabrón es que me quede pillado aqui mira pu epa a madre el diablo puñeta yo lo iba a matar loco y no podia porque esta mierda estaba allí pillado yo a madre o lo puse a brincar al cabrón ese pero tambien me puso a brincar a mi estoy en la tormenta curandome cabrón ahora mismo y y y me mató me gustó me gustó voy a volver a jugar pero ahorita lo que yo hice juegue le japo un tiro cabrón le pegue y fui por encima de él cabrón tirando me tiró a alguien por aquí son dos son dos son dos yo que tú sabes si son dos o cuántos son ahí me están tirando a mí me están tirando a mí están huyendo están huyendo cuidao, cuidao muerto que tiráis hijo de puta cabrón no será que el de la sniper era yo y tú estás diciendo que está tirando un sniper ah pues espera cabrón hay un botellín quien lo quiere cabrón no va a perder yo lo guardo, yo lo guardo, yo lo guardo ay cabrón porque yo uso también la pistola cabrón no me cojas hay otro hay otro ahora lo escucha muerto buena muñeeta dale cabrón dale caigo en el otro lo que está afuera lo que está afuera El tiempo es el perfecto tiempo. Yo, you know what's funny? Es que cada vez que ustedes le están tirando a un nongue, yo más que parezco le meto un tiro ya. Claro, claro, si los otros tenemos un piso, tío. Mara, pero el tipo ese ya estaba atrás, puñeta. Había un huele visto ahí atrás con el knife, pero yo lo había visto. ¿Alguien tiene juguito por ahí atrás? Toma, toma, toma. Yo aquí ya tengo. Vamos al huele. Yo creo que ahí tiene que haber uno, cabrón. En 60, abajo de la tormenta, cabrón, construyeron, pero ahí está la tormenta, obligado que tiene que haber uno ahí. No tengo bala, cabrón, no tengo bala, oye. En 60, a la otra. A la otra, 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 a la otra. Eh, 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 mira a los ahí, mira a los ahí, ya salió, uno del banco. ¡Mierda! ¡Lo tira, lo tira y que pueda romper esto! Ahí vienen los panas. Ah, papi, los tumbé. Mira aquí estoy ahorita el knife y yo me lo de. Mira un RPG ahí. Ahí, cógelo este, Yogi. Yo voy por ahí, yo estoy en mi izquierda. Toma. Ay, cabrón, se te pilló con esa mierda. Toma, le bajé la vida. Toma, te coger partillo, hijo de puta. No, no. Wuuuuh. Ahí se bajaron, look. Soy Jaiiko, soy Jaiiko. Estoy tirando, ya estoy tirando, ya. Choteando es que está disparando... No, dispara para el dinero, bueno. Mira, Yogi, necesito pala T, ¿quién necesita pala T? Ah, tormenta, 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 tormenta. Corre, corre, muñeco, corre. Cabrón, ¿por qué te graban? Si yo tumbe a los dos, cabrón, ¿por qué? No, parece que el otro tumbo a la tormenta. ¿Vamos para ir a cogerlo? Bueno, tú dame verlo, que yo me subo la vida. Si me quieren ir ustedes, vayan. Vale, hay dos cabrones subiendo para allá para la montaña. Debería estar a la derecha en el 345 para allá para el carajo. A lejos. Ahí están lejos. A ver, a ver, déjame ver por aquí. ¡Ah, lo logré, creé! ¡Soy el champion! Ahora sí. ¡Oh ya, mierda, puñeta! Me la he echado con una nueva de oro. ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! Estoy viendo un grupo. ¿Dónde? Los mismos que yo dije. Los que están en la montaña. Se bajaron, se bajaron un poco. Ahí, se están bajando, se están bajando, se están bajando. Este cabrón de John Wick, me cago en tu madre. ¡Toma! Dale, le quedan, ¿cuántos? Este, cuatro o cinco. Quedan cuatro. ¡Oh! ¡Qué postero! ¡Diablo, ni se lo cree! Ni se lo cree, te lo juro, ni se lo cree. ¡Guau! Lo dejé con cuatro de vida y me di un Snipeazo, lo loco. ¡Hijo de la gran puta! 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 ¡Mill confusion! A ver. Todo está borrabao. A ver, me voy a comprar este palo a mi Tozilla Fuller. ¿Qué hay? ¡No! Ahí están ellos. Están abajo, están abajo, están abajo. ¿Nos? Oh, mi f***ing Dios. ¡Túmbalo, túmbalo, túmbalo! ¿Qué? ¡Fuera uno! ¡Fuera uno! ¡Baja! ¡Baja! ¡Chang! Ayúdalo, ayúdalo, yo estoy pendiente. Dale. ¡Dame! ¿Cuántos son? ¡Tres más! ¡Sí, son tres más! ¡Tres más! ¡Como, como, como! ¡Son tres más! ¡Son tres más! ¡Le voy a tumbar! ¡Alar, keep on down! ¡I love you! ¡Vamos a ser en de ahí y divídaselo! Yo le escucho, yo escucho el ruido. Los dos que yo tumbé, no han tumbado. ¡Ahí está la muñeeta! ¡No! ¡There we go! Muño, los dos que yo tumbé, lo revivieron. ¡chnucha! ¡Andale!